Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta las jugadas top de este compromiso. Arbitraje de Rodrigo Carvajal. Y ya muy temprano se produciría la apertura de la cuenta, Leo. Primer tiro al arco, primer gol. Corner de la izquierda de Mesías. Anticipa Rodolfo González. Y en el segundo palo, Brian Hurtado ya se había sacado de encima a Ormazábal. Para definir de zurda, ahí, se lo saca encima. Y de sobrepique de zurda. Con el 1 a 0 se lamenta Ormazábal que perdió la marca. Y el goleador que tiene este equipo de Cobresal, Brian Hurtado. 12 goles, 10 convertidos aquí en el estadio El Cobre de El Salvador. 10 minutos después, en el minuto 14, pasaba esto, Leo. Sale Facundo Castro de la mitad de la cancha. El rebote en la cabeza de Pardo. Le vuelve a rebotar a Pardo y esta vez le queda justo a Facundo Castro. Entrando al área para meterle entre empeine y borde interno. Bien pegadito contra el palo izquierdo de Requena. Pierde de vista el balón Pardo por ir a buscar a Castro. Por eso le rebota en la cabeza. Ahí. Después Castro quiere dar un pase. Le vuelve a rebotar a Pardo y aquí se ve perfecto como entra. Pegadito al palo. De hecho pega en el lado de la red del costado. La jugada que decía Rodolfo González y tiene razón. Agarrón, agarrón de Torrealba y mano de Torrealba. ¿Quién de alguna duda? Ninguna. Era penal y cambiaba absolutamente el partido. Más allá de que los números de Cobre de Salco en los penales no son buenos. No ha hecho ningún gol de los cuatro penales que ha pateado. Salida de contra. Reinero. Gol. No. Palo. Con insulto al aire. No llegaba el Oso Sánchez. Y dio. En el palo derecho. Se salvaba el equipo de O'Higgins. Por la derecha. El lugar donde terminó haciendo daño O'Higgins. Ormazábal. Junta a uno. Esa ya la junta al segundo. La pincha hacia adentro. Control de Sepúlveda. Con su pierna más hábil. La zurda. Definición con la derecha. Ahí es donde lo junta Ormazábal. Uno. Dos. Se acerca el tercero. Y Sepúlveda que recién había ingresado. En el primer contacto con el balón. Ese es más rápido. Termina mandando la pelota adentro. Había ingresado a los 66. A los 68. Anotaba el 2 a 1. Tras cartón. Minuto 71. Otra ráfaga ofensiva de O'Higgins, Leo. No la había tocado todavía a Carlos Muñoz, que había ingresado con Sepúlveda. Por la derecha Castro. La zona preferida del ataque de O'Higgins. Centro atrás. Un golazo. Vaya manera de tocarla por primera vez. Sí, señor. Castro se lo lleva. A González lo junta con el otro central, Silva. Y ese taquito, con túnel incluido en el cierre de Cárdenas. Le pasa entre las piernas al lateral derecho. No tenía otra posibilidad porque estaba prácticamente de espaldas al arco. Primera pelota que tocaba. Primera pelota que iba adentro. Al igual que Sepúlveda. Minuto 73. Los ataques de Cobresal en el primer tiempo habían sido mayoritariamente por la izquierda. Bueno, por esta zona. Llega el nono Ayala. Arriba Donoso, especialidad de la casa. Le gana Osorio. Y de cabeza la mete contra el mismo palo izquierdo que le había metido en el primer tiempo Facundo Castro. Venía con carrera, con envión, Donoso. Parado en el lugar Osorio. Había una diferencia. Y la termina sacando a favor el delantero de Cobresal. Le gana con mucha claridad en el salto Osorio. No lo logra mover, no lo logra desacomodar Osorio. Es difícil con la envergadura que tiene Donoso. Y la última jugada del final. Cuando Cajáis y Donoso se quedan peleando. Final del partido. Triunfo de O'Higgins que le da vuelta al marcador. Tercera derrota consecutiva de Cobresal. Y en los tres partidos había empezado ganando en su casa. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido.